La pluma, con criterio. Nació en el año de 1934. Fue un artista que inició el movimiento mural Pancarta, que consistía en grandes telas colocadas en los exteriores de los edificios más importantes, como en el vestíbulo del Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México. Trabajó con diversos formatos, técnicas y diferentes materiales, que van desde el tradicional lienzo hasta el trabajo directo con roca. En la ciudad de Toluca realizó dos obras memorables que marcaron la ciudad. El Cosmovitral, en 1980. Símbolo de identidad de la urbe y del Estado de México. El edificio, que antes fuera un mercado, integra actualmente 48 vitrales con una extensión aproximada de 3.200 metros cuadrados. Tiene como eje temático de su iconografía la dialéctica y la dualidad universal. La oposición de la noche con el día, de la mujer con el hombre, del bien con el mal. Una síntesis luminosa de expresión cosmogónica. La otra obra fundamental involucra a nuestra Universidad Auri Verde, pues sobre las rocas del Cerro de Coatepec en Ciudad Universitaria y la gradería del Estadio Universitario Alberto Chivo Córdoba, se realizó la Aratmosfera en 1977. Obra clasificada dentro del Land Art, el tema central es el nacimiento de la luz representada por un hombre que emerge del suelo y sube con miras a tocar el cielo. Para su construcción, se requirió de la participación pública de numerosos voluntarios. El célebre Maestro Flores fue ganador de premios como el Mestli y el Premio de Adquisición en Pintura otorgado por el INBA. Entre sus murales destacan el hombre contemporáneo en el Hotel Plaza Morelos en 1971, el hombre contemplando al hombre en el Palacio del Poder Legislativo en 1972, terminado en 1983, Alianza de las Culturas en el edificio de la Alianza Francesa de Toluca, El Hombre Universal en el Centro de Investigaciones en Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México en 1989, En Búsqueda de la Justicia, pintado en la Procuraduría General de Justicia entre 1991 y 1992, y De Qué Color es el Principio, pintado en el Colegio Mexiquense. En 1995 creó Tocando el Sol, una escultura ubicada en el edificio de rectoría de la Universidad Autónoma del Estado de México y donó una parte importante de su obra a nuestra universidad, por lo que en el 2002, dicha institución inauguró el Museo Universitario Leopoldo Flores, que es un espacio dedicado a promover e investigar y difundir la cultura y el arte contemporáneo, uno de los baluartes del arte universitario. El maestro Leopoldo Flores lamentablemente falleció el 3 de abril de 2016, pero dejó un rico legado que sigue inspirando vocaciones y moviendo sensibilidades. Somos UAMX, somos Historia en Construcción.